Y el presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, estuvo por las instalaciones de TZ Televisión. Un poco lo abordamos para preguntarle sobre la llegada de Alessandro del Piero, que ya vimos fotografías que ya está viajando hasta Ecuador, hasta Guayaquil precisamente, pero nos comentó de que parece que se retrasará un poco la llegada del futbolista, el exfutbolista también reconocido mundialmente. La expectativa de todo un país se centra en la noche amarilla y la llegada del invitado especial de Alessandro del Piero. ¿A qué hora llega Alessandro del Piero, señor presidente? Esta tarde. Esta tarde. ¿Todo listo para la noche amarilla? Estamos muy bien. Noche inolvidable, ¿verdad? Inolvidable. Nos vemos listos, ¿verdad? Todo listo, todo listo. Gracias.